Y en lo que respecta a este domingo, el Ministerio de Salud Pública reportó 428 nuevos casos de COVID-19 y notificó un fallecimiento que eleva a 3.916 el total de muertes por la pandemia en República Dominicana, según el boletín epidemiológico número 486. Con los nuevos positivos ya suman 337.575 los contagiados por coronavirus en el país, de los cuales 279.714 se han recuperado y 53.945 son los activos confirmados. El Boletín de Salud Pública también reporta que 1.362 trabajadores de la salud y 1.175 embarazadas han contraído el virus. Con respecto a la ocupación hospitalaria, se registran 728 camas en uso por enfermos COVID, de ellos 264 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 170 conectados a ventiladores.